Buenas, aquí les traigo un tutorial cortito, una información bastante buena e interesante que muchas personas no saben cómo hacerlo y ellos explican este por qué no hay una forma de hacer, no aparece una forma de hacerlo, porque tiene que ser con la tabla de teclas ok, primero que nada, esto es una foto que yo importe aquí en la pantalla, entonces voy a ir aquí, déjame ir aquí el candadito, aquí está el candadito, entonces aquí el botón derecho y aquí y convertir, convertir como un objeto inteligente, entonces cuando ustedes aprieta la tecla control y la letra T de Tito, ¿verdad? Ustedes solamente pueden hacer esto, ¿lo ves? Ustedes solamente pueden hacer esto, no importa en qué forma usted lo hace, solamente pueden hacer esto, ¿lo ves? De forma, es que no hay más, no van a encontrar ninguna herramienta que les pueda este, eh, 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 cambiar el estilo de, de cambiar la foto, si ustedes aprietan la tecla SHIP, ¿ok? Dejaran apretada, entonces pueden ir aquí y convertir el objeto inteligente y cambiar el en la foto en la forma que ustedes quieran, ¿verdad? la forma que ustedes quieran, sin tener, sin perder ninguna calidad, ¿ok? Algo interesante, sin perder calidad, pueden ir aquí, ¿entiendes? y pueden cambiar así, con el objeto inteligente, ¿ok? Y entonces van aquí, en un clic, y la foto cambió de, en una forma interesante, sin perder calidad, ¿ok? Algo interesante, que no hay más ninguna forma de cómo hacerlo, a menos que ustedes no usen la tecla SHIP, ¿ok? Muchos saben cómo hacerlo, muchos no saben, ¿entiendes? Y a veces ellos se explican cómo no encuentran alguna herramienta, ¿entiendes? ¿Cómo hacer esto? Con el filtro inteligente. Espero que les haya gustado el tutorial, fue algo simple, algo sencillo, pero... y que les saque mucho provecho, primero que nada, no se olviden de ir a tu página. ¡Gracias por ver el video!